Hola, soy Víctor Hugo Mendoza y esto es BH Music Experience para Latin WMG. Hoy con la participación de Daniela Morales, quien va a ser las voces del tema Eres para mí, de Julieta Venegas, quien empezó el tema fue Caco Guzmán, haciendo un basamento con los Eurorack y unas secuencias. Posteriormente me las envió y bueno, yo jugué un poco con ellas, les di la estructura de canción y bueno, le hice algunos montajes pensando, contrastando justamente el tema tecno. Ya posteriormente hicimos las baterías en el estudio de Claudio y ahora estamos en el momento de las voces. Daniela Morales, pues en este caso no teníamos la oportunidad de vernos por los días de pandemia y buscó, investigó sobre una aplicación, otra cosa, sino un software donde se puede grabar. Pero bueno, además de que lo hace muy bien, el software tiene unas características, el micro tiene unas características de las cuales ella nos va a hablar y bueno, más o menos nos va a explicar cómo lo hizo, ¿no? Así que bueno, no me queda sino seguir invitándoles a que nos acompañen en esta aventura de la producción musical y bueno, a cuidarse mucho y seguirnos. La sombra que pasa, la luz que me abraza tus ojos mirándome, la calle que canta su canto de diario, no moviéndose y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti, ni para esto que nos viene sucediendo, pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Lo oigo todo el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. El espejo que da su reflejo en toda la pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene pesos escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para esto, ¿qué nos viene sucediendo? Hola, yo soy Daniela, cantante de Señorita Cometa y les voy a explicar cuál fue mi proceso de grabación de voces. Bueno, primero que nada, me descargué una aplicación, esta aplicación. Esta aplicación se llama N-Track 9. Es una aplicación, va más allá de grabación de voces, pero bueno, en este caso la usamos para eso nada más. Después, utilicé este micrófono, esta balita especial para celulares, para grabar las voces a este teléfono, conectado a este teléfono. Y con otro celular, fue el que usé para escuchar la pista con audífonos. Y bueno, esa fue la forma sencilla en que se grabaron las voces. Luego Víctor Hugo hizo su magia de postproducción. Y bueno, esto fue BH Music Experience para Latin WMG. Con la participación de Daniela Morales, quien hizo las voces del tema Eres para mí, de Julieta Venegas, el cual empezó Caco Guzmán. Y ya posteriormente, cada uno agregó su parte. Bueno, llegamos hasta acá, ahora vamos a prepararnos para la mecha. Eso se lo haremos llegar prontamente. Así que no me queda sino invitarles a que nos sigan acompañados en esta aventura de la producción musical. Y por supuesto que se suscriban, tanto al canal de YouTube, como al portal de Latin WMG. Sin pie de nada. Mucha salud, a cuidarse mucho. Seguimos. Ya. 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 Gracias por ver el video.